El procedimiento de las minutas, lo vamos a ver ahorita estos muchachos que los tienen están queriendo preparar unas minutas muy sabrosas saben que cuando necesiten refrescarse pueden pasar acá en kilómetro 59 aquí están estos muchachos preparándole estas minutas baratas paga una y se lleva dos también le tienen la guita de coco como están estos $1.25 y la gente pagando $5 dólares por un coco y aquí es $1.25 se puede llevar hasta la cáscara también le incluye todo kilómetro 59 miren están los turistas y les vamos a hacer un enfoque también de la del paisaje para que ustedes puedan apreciar lo que ofrecemos aquí por el paisaje de los que les van a ir a la cor de los que están deberá que los de los que están vengan a los parques así que si tienen que decirte como vamos con las minutas ahí ahí ya las tienen ya estos muchachos listas solo para aplicarles ya la sustancia la necesaria para que queden de toque y esa de que es de limón chile de limón chile de limón poquito chile iba a decir con mariposa pero no uy no ya tienen que dar las más caras entonces se ve buena esa está buena dígame y la del reportero de que va a ser de la saborcito de limón démele igual vamos a probarla porque se ve buena no la hemos probado dije todavía pero se ve que atrae se ve se ve sabrosa cual es el nombre del puesto no tiene nombre todavía como el kilómetro no pero no todavía no deben de de baptizarlo ya con un nombre este animalito estamos recién todavía el negocio poquito por favor hermano aquí están los muchachos siempre activos con las minutas así que pasen aquí a disfrutar ellos los van a atender de una forma excelente a cincuenta son o como son a dólar a dólar a dólar barato yo todavía poniéndolo a dólar a dólar precio me lo llevo bueno mi gente estamos ahí estamos en el próximo video entonces gracias gracias